Muy bien aquí hemos detenido a la amiga Lidia La amiga Lidia mire como comienza la historia Hace poquito yo venía por ahí Ella viene un poquito al centro de la calle Pero de ella que viene moto entonces viene y se abría a su derecha Yo también busco a la derecha Pero la amiga Lidia me regañó y me dijo No, usted tiene que buscar al centro me dijo ¿Cómo fue la cosa amiga? ¿Cómo venía yo? Vamos a ver Explíquenle, explíquenle, explíquenle Nosotros veníamos al mismo lado Pero yo venía delante de usted Usted tenía que ser en medio Yo tenía que esperar que usted A brillar Y yo ya venía metiéndome a la orilla Me regañó Usted me dijo que una lección Es que usted escuchó que frené Entonces usted dijo Se va a manejar Amiga, bueno, ya pasando de esa partecita Usted se dedica a vender escobas Escobas, sí Mire ¿Cuánto vale cada escoba? Veinte Veinte lempiras Veinte lempiras ¿Y hoy cuántas Con cuántas salió al mercado? Mire, hoy está saliendo con veinte ¿Con veinte? Sí O sea, ya vendió diez y siete Lleva tres escobas ahí todavía Sí Ah, bueno, bueno O sea que usted le busca la vida Le busco Le busca la vida Le busca la vida Anteriormente, ¿qué trabajaba? Teníamos taller de bicicleta y de moto Pero yo compraba camas de pegables Ajá Y las reparaba Y las estiraba al comercio Ajá Por docenas o por media Sí Pero como chatarra vino a comprar Todas esas cuestiones Ya todo se lo veía Pan Pedro Ya la plaza queda vacía Ya no hay trabajo Ajá Y el trabajo de moto Como yo es la manteniente de moto Pero como mi hijo aprendió Entonces yo le dejé el trabajo a mi hijo O sea que usted le ha arrumbado Yo pongo un chapado de sexo O sea que también le ha hecho el trabajo fuerte Porque ya no tengo Ya la capacidad se me terminó Ajá Ajá Y a mis años ya no me dejan para Sí Y hace eso lo más fácil Lo que hoy puedo Lidia, o sea que usted hace trabajo de varón Trabajo de varón De varón, sí Y con ese cuerpecito así Y con ese Y un cuerpo Bueno la verdad que Yo pude 8 de familia Por trabajo Ocho Sí Porque solo me los pegaba Ocho hijos Ajá Entonces usted dijo Pues vamos a arrumbarle No, porque yo que mis hijos Y todos mis hijos son preparados Ojo yo no Porque mis familias Son preparados Lidia Cuando dice que son preparados Tienen oficios Tienen oficios Y todos tienen oficios Ajá Sí, tienen oficios Pero usted les enseñó Más de algún oficio Porque usted reparaba No, pues si como yo reparaba Moto Mi hijo aprendió Ahí Él me dio a limpiar tornillos Ajá Para limpiar las tijas Que se limpian Y así Ya aprendí a parchar Y ahí se fue Y ahora que él Yo reparaba bicicleta Se reparaba bicicleta Y moto Ajá Entonces cuando yo miré Que él ya aprendió Antes yo me quedé A verlo con bici Y le dejé la moto El taller de la moto Realmente todo Ajá Y pues ahora Cuando él ya fue trabajando Y ahora El mecánico de carro Ah es mecánico ahora Y el taller de moto También a la ya chamba Pero como ahorita Tiene demasiado trabajo De carro Porque el trabajo Con los hombres de cinco Lidia Y usted por qué No consiguió entonces Porque la verdad Que se gana bien Tenía que dejarle El oficio a mi hijo Ajá Pero ahorita Que no está él Entonces en esa No Ya no me siento capacitada Ya no No ya no Ajá Tengo que estarme agachando Parándome Ya uno de los huevos Pero Lidia Pero Lidia La verdad Que no está tan viejita No Pero he trabajado duramente Creo que 8 de familia 8 Solo yo Solo eso Un gran deterioro De cuerpo Tenía que ir a ganar el dinero Y después venir todavía Hacerle la comida al niño Y servirse la Si jogaba Pues yo no miraba Ahora la hervia Lidia en mi Iba a mí Porque también me tocaba Trabajar en parte Así le tocaba Así le tocaba Así le tocaba Así le tocaba Duramente Me tocó Pero Lidia Pero aquí ha vivido Usted siempre En su barrio Siempre ha sido la Salomón No Yo me estoy en la colonia de San Isidro En la colonia de San Isidro Aquí Ahorita sí Porque ya mis hijos Como ya crecieron Pues a esto Es rimadita con mis hijos La mera verdad Que yo caja no tengo Porque yo vivo con mis hijos Porque la menor Yo vivo con ella Y ella me dice No mami No te vayas Es que ella me quiere Y le dijo Mejor que la haga una parte sola Sí, sí No mami Me dice Que me va a dejar sola A mí Entonces yo por amor a ella Yo estoy ahí No, no, no Claro, claro Hay que estar Con los hijos Sí, pendiente con los hijos Lidia ¿Qué material es esta De sus escobas? Miremos aquí este material ¿Cómo se llama este material? Ah? Este es parte de gallina Este es parte de gallina Ah, mire Sí Es fuerte, va Ah, sí Es buena escoba Es como la malva Es que yo Yo estoy entendiendo Que la malva Es de la que hacen Es mejor Es mejor que la malva Sí, es mejor que la malva Oh, ya Sí Ah, bueno, bueno Pero Y esta Pero hacer estas Veinte escobas Con que salió hoy Hoy las hizo O ya las dejó De ayer preparadas No, hoy las hago O sea, en el día En el día Tiene que salir temprano A buscar ese producto Sí, temprano Para hacer el trabajo Y lo entrega Con amarre especial Hule Con cabulla y idiomático Ese hule En vez de aflojar Apreta más bien Sí, más apreta Mira que yo camino Hule ahí en la moto Porque si en realidad Ese material Me saca de muchos apuros Sí, es cierto Sí, sí, sí Así es Bueno Lidia Ahora pasemos a otro Otro tema Me dice usted Que tiene muchas necesidades Sí ¿Tiene solarcito usted? Sí, tengo solarcito ¿Cómo es su casita? De zinc De zinc Cerca alrededor ¿Está cercadita? De zinc toda O sea, su casita es de zinc De zinc De zinc Ajá ¿Está forrada con zinc? Con zinc Eso es lo que me está diciendo Ajá Y ¿Usted aspira en algún momento A que su casita sea de bloque? Claro Claro que sí Todo el mundo aspira a tener lo mejor Ajá Sí Ya No es que usted es una mujer luchadora Lidia La verdad que vale la pena Poner los ojos en usted Y decir Vale la pena Ayudarle a Lidia ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre completo? Lidia Miladis Lidia Miladis Miladis Paredes Ramos Paredes Ramos Tiene tremendos apellidos Verdad Los paredes Los paredes Ajá Sí Sí Entonces Así es su casita Sí, así es mi casita Y en su casita ¿Sólo usted vive? ¿Con quiénes vive? No, yo vivo con mi hija menor ¿Con la hija menor? Sí, con mi hija menor Ella estudia Ella es la que la acompaña Ella es la que me acompaña Y por ella está luchando usted Y por ella estoy luchando yo correctamente Porque yo creo que ella se prepare Que no quede como yo Sufriendo Qué lindo, qué lindo Mire Porque no quede La vida así dura No, capaz que uno siempre Le echa ganas Que aunque no No se va para atrás Porque tiene que echarle para adelante Correcto Porque usted no te llora Usted es de echarle Cierto, tiene razón Bueno, es importante conocer esto Lidia Y qué bueno que usted abre su corazón Es una mujer abierta Es una mujer que Pues la verdad que le decimos Hacemos una entrevista a Lidia Usted me dice Pues démosle Le digo yo Ya me identifico Le digo Usted ya me conoce a mí, ¿verdad? No, fíjese que no No ha visto televisión No ha visto a Riner Rodríguez Es que no me queda tiempo a mí, papi Sí, yo entiendo, amiga Yo es algo oscuro Y otro oscuro de eso Y muchas veces No sé si hasta tendrá televisión en casa Tampoco tenemos televisión en casa, adivino Bueno, es lo que estamos hablando Es lo que estamos hablando De que Por allí Podemos deducir Sí Que usted Tiene como decir Pues Muchas necesidades Y Algunas cosas que no las puede tener Sí, no las puedo tener Porque no va a desatender Sus alimentos Por estar pagando Un televisor Estar pagando Una señal de cable Una señal de internet Siempre cuando uno está bien ubicado Uno se va a lo básico Sí Eso es pensar Sí Tiene razón Sí Doña Amiga Lidia No le voy a decir doña Lidia Le voy a decir Amiga Lidia Eh En algún momento Usted pudiera permitir Que filmáramos su casa Para mirar cómo vive Sí Porque la verdad Que nosotros Nos fundamentamos En En las pruebas De repente Pues yo la miro acá Y No sé Puede ser que usted Ande experimentando Un trabajo Siempre pasan Algunos tipos Que le ponen a experimentar Dicen Era un millonario Y salió con sus escobas A venderla Y entonces Para hacer un experimento social Hacen así ¿Verdad? Algunas pruebas Pero No esto Está muy lejos Creo de suceder por acá Estás batallando con eso Tres años Tres años Tres años Tengo ya No me dio capacitar Ya agarrar llave Ya Ya no No Porque mire que Tengo problemas En la mano Sus dedos Ya tienen Duro Miren Ah Sí Sí Ya Uy Por ahorita Usted no va a permitir De que De dar lástima Mientras usted pueda Pueda moverme Porque me ayudo yo Y ayudo los demás ¿Cuántos son sus añitos? Lidia 54 Ajá 54 Sí Pero como dice usted El tiempo En la vida La ha tratado bastante Que como yo he trabajado Con gasolina Me entiende La vano en tornillo Y luego cuando Tengo que ir a lavarme La mano Para hacerles comida A mis niños Y luego los calientes Y este es esto Mojada caliente Todo eso Como yo me he dejado Cosas de 54 Porque la verdad Que 54 Mire que no es una edad No está para estar No Pues no Pero por mi trabajo Yo estoy así Sí Por mi trabajo Por su trabajo Por todas las carencias Porque sí Porque mire Yo también pensando Uno se acuesta No va a dormir Va a pensar Como mañana va a ser Sí Tienes razón Y así que Pidiéndole a Dios Que uno Que lo bendiga a Dios Porque a veces Cuando pedimos la licencia Pero Dios da la bendición Va Pero hay que hacer También el esfuerzo Uno Nosotros después De pedirle a Dios Ajá Ajá Pues sí Bueno amiga Lidia Mire pues yo De repente Voy a tener que visitarle En su casa Y Desde aquí voy a hacer Una Una promesa Que el momento Que la llegue a visitar Le voy a llevar Una provisión Le voy a llevar Una provisión Y voy a ver Si eso ocurre Entre mañana Y pasado Ajá Yo no sé Cuál es la hora En que usted está Se puede encontrar Ahí en su casa Mire Y no sé si Tal vez Me estoy diciendo Que voy a ir Y ni conozco No sé dónde No pero usted Conoce la iglesia católica La iglesia católica Aquí de la De la buena vista De la buena vista Sí Al frente vive Una hermana mía Ajá Hay un carro azul ahí Ajá Pero usted No yo en su casa No pues sí Para que yo esperarlo ahí Ajá Para llevarlo a mi casa Ajá Y de ahí está muy largo No no está largo Pero sería más difícil Que vaya allá Sí No puede llegar usted Ok ok Si entonces mejor ahí Porque usted ahí Solo me da la hora Para yo estar ahí Ok ok Si solo me dice Que hora Entonces mire Eh Tiene que ser en la mañana Para no Por esto del tiempo Que ahorita Ya en la tarde Se pone lluvioso Sí Hoy gracias a Dios Pues que Sí No hay Pero entonces Lo vamos Mañana no le digo Porque mañana Tengo que hacer Otras diligencias Sí Pero pasado mañana Es miércoles Es miércoles Y es el día del equilibrio Ajá El día medio de la semana Bueno a mí me gusta el miércoles Sí ¿Verdad que sí? Sí No hay en realidad que sí Es el día del equilibrio Es como mi día favorito De la semana Sí Entonces ese día Eh A las A las nueve de la mañana En su casa Ahí donde dice usted Frente de la iglesia católica Sí Exactamente De la buena vista Sí Ahí entonces la voy a La voy a buscar Nueve de la mañana Vaya Ok Lidia Entonces siempre nos despedimos El gordito 504 Les dice hasta un próximo video Hasta una próxima transmisión Mientras tanto Dios bendiga a Honduras Y Dios nos bendiga A todos y a todas En todas partes Gracias Un placer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.